American Airlines Group reportó su ganancia del primer trimestre, superando expectativas y declaró un dividendo de 0.10 dólares debido a que el combustible barato siguió ayudando a sus resultados. American, la mayor aerolínea del mundo, ganó 932 millones de dólares el trimestre pasado, casi el doble de su utilidad un año antes. Excluyendo ítems especiales, obtuvo 1.200 millones de dólares o 0.73 dólares por acción diluida. Sin embargo, la fortaleza del dólar, un crecimiento competitivo de la capacidad y la debilidad económica en América Latina hicieron que los ingresos de la aerolínea bajaran 1.7% interanual a 9.800 millones de dólares. La firma con sede en Fort Worth, Texas, se benefició del combustible más barato, por el que pagó 42.2% menos que hace un año. Los costos unitarios, excluyendo combustibles y cargos especiales vinculados a su flota principal, subieron 5.8%. Por otro lado, las acciones de la compañía subían más de 1% en operaciones previas a la apertura del mercado. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.